¡Suscríbete! Y de vez en cuando los visito Claro, claro, me parece perfecto ¿Tú hiciste deporte cuando joven? Yo fui atleta Claro, porque leí que fuiste atleta en el colegio Corría, corría Atletismo Hacía carreras cortas, ¿cómo se llama? 100 metros planos, relevos, maratones Sí, me fue bien, me fue bien ¿Y hoy por hoy qué haces para mantener esa espectacular figura? Ay, gracias Hoy en día trato de mantenerme sana No comes malanga todos los días No, pero qué buena la malanga Yo no exagero Las frituras de malanga son una de las cosas más exquisitas de la comida cubana Pero mejor en puré, Ismael Es cierto, el puré de malanga también Es que la malanga es buena, como la pongo ¿Y el batido de mamey te gusta? Me encanta el batido de mamey Lo único que en mi tierra se le dice zapote ¿El zapote y el mamey es lo mismo? Es lo mismo Pues primera noticia Sí, bueno, al menos donde yo vivo, vivía el zapote No, puede ser perfectamente porque además se parecen A el que, tú sabes, el que tiene la masa roja y la gran semilla adentro Exactamente Ajá, en forma de arca Así, ese mismo es O de bote, no sé, más o menos Ese mismo es O de boomerang, así Exactamente Ese es el zapote Y hablando de frutas, ¿cuál es tu fruta favorita? Me gusta mucho la fruta, me gusta la patilla, la piña, el melón y la lechosa Son esas cuatro frutas ¿La patilla qué es? La patilla es el watermelon Ajá, ¿el melón rojo? El... La sandía La sandía, exacto Muy bien La sandía, me encanta, me encanta la combinación de cuatro frutas, el yogur como sano Yo no soy exagerada, ¿eh? Ni tampoco soy de las que se va a sentar aquí a decirle Tú te tomas una pastillita Porque no es así Realmente, después de haber pasado por la dieta de la piña, de la luna, la del lunes ¿Sabes cuál es esa, no? No La del lunes, empieza el lunes y termina el martes Duró solo el lunes Sí, todas las dietas que tienen más que ver con la década Porque cuando tienes 20, haces una dieta el viernes y el vestido te cierra perfecto el sábado Cuando tienes 30, la dieta la tienes que hacer el miércoles Y cuando tienes 40, tienes que empezar como el mes antes a ver si Dios mediante ese vestido cierra Y al final aprendes que hay que alimentarse sanamente, Ismael Hacer ejercicio sin exagerar, tres veces a la semana estaría bien Caminar, si es su gusto, pero también vale, vamos, nadar, trotar, jugar a tenis, fútbol, gol, lo que le guste Incluso de bicicleta, en la casa, viendo la telenovela de moda, ¿por qué no? Y comer sanamente, eso sí, una pizza y una hamburguesa o una torta El fin de semana, no le caen mal a nadie, y chiquita Ahora, tu esposo, hablando de atletas, tu esposo sí fue jugador de tenis profesional, ¿no? Alfonso fue jugador de tenis profesional, certificado en la ATP por 7, 8 años Destacándose en dobles Fue importante para Venezuela en los 70 primeros lugares en algún momento del mundo ¿Se ejercitan juntos ustedes? No, nos ejercitamos juntos, creo que es también una estupenda dinámica de pareja Porque muchas veces en casa, con los niños, no hay tiempo de hablar de tantas cosas Pero quizás caminando, o haciendo flexiones abdominales, pues surgen temas Y a lo mejor termina usted en otra cosa, ¿por qué no? ¡Ay, qué pena! Muy bien, bueno, así debe ser, ¿no? ¿Cómo debe ser? Relaciones de pareja Bueno, 17 años de feliz matrimonio no está fácil Muy bien, muy bien, y qué bueno eso Qué bueno que sea de feliz matrimonio Amén, a Dios, gracias Porque hay gente que está casada a 17 años, pero no es de tan feliz matrimonio, ¿no? Pero yo creo que es un tema de entender la evolución, ¿no? Este, no es un matrimonio igual al primer año o al segundo año Que estás, que lo único que importa es la pasión y el mundo es rozado, ¿no? Todo va evolucionando y hay quien dice, ¡ay, pero qué fastidio! Ya se enfrió la relación No, pasó una cosa mejor Con amor, con pasión, pero también con admiración Con respeto, con compromiso, que para mí Ismael es tan importante Hablábamos en los bloques anteriores de la infidelidad Que está a la orden del día Antes era un tema específicamente masculino Hoy en día es un tema, creo yo, a la par Si no, díganos en Twitter usted qué piensa En una encuesta para arroba acá a la CNN Este, creo que estamos a la par Creo que la tentación está allí Claro Creo que el haber evolucionado tanto Este tema de la emancipación femenina Que nos hemos puesto tan a la par Pues ya me eres infiel, tú te soy infiel Yo ya no importa el género como tal Importa de qué tamaño es el compromiso Por eso yo a veces digo Ante esta excusa de que Es que no fue nada importante Sí, pero yo no lo hice Es que yo no me acuerdo de ella Sí, pero yo tuve la misma tentación Y no caí Entonces, ¿por qué tú sí? Somos diferentes Eres inferior ¿Eres inferior? No, ¿verdad? Se supone que no eras inferior Entonces, ¿por qué yo sí pude aguantar y tú no? Claro, cierto Vamos a hacer una pausa para actualizarnos con las noticias de último minuto Regresamos en solo 90 segundos No se nos vaya